Estoy junto al Dr. Rodrigo Leighton, urológo de clínica Indisa y clínica METS y nos acompaña para hablar hoy día de la incurvación del pene, enfermedad de Peyronie. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros, doctor. Gracias a ti por invitar. Oye, es un tema, fíjate que no se ha hablado mucho en televisión. Nosotros hoy día en el programa queremos hablarlo y obviamente de la voz de un especialista como tú, Rodrigo. Y que tiene que ver con esta incurvación del pene. Que nos gustaría que nos explicaras cuáles son las causas que están detrás de este problema. Bueno, tal como dices tú, es un tema súper poco conversado en el ambiente de difusión médica porque no es una enfermedad afortunadamente tan frecuente. Y consiste en una curva anormal del pene producida por una cicatrización de alguna zona. Correcto. Tú sabes que la erección se produce porque los cuerpos cavernosos son elásticos, se llenan con sangre a presión y eso le da la rigidez. Claro. Pero si una zona no tiene la misma elasticidad, se va a incurvar hacia ese lado. Claro. Es lo que pasa en la enfermedad de Peyronie. Una parte de la envoltura de los cuerpos cavernosos se pone rígida. ¿Te parece que veamos un video? Tú nos vas contando el video y después vamos viendo las causas. Mira. Bueno, en este video se ve arriba en ese color rosado de la piel y más abajo el cuerpo cavernoso que se está inflando y la capa del cuerpo cavernoso se empieza a endurecer en ese tono amarillo. Claro, exacto. Tiene como unas calcificaciones incluso. Sí. Puede llegar incluso a tener la consistencia de un hueso. Así de rígido. Sí, así de rígido. Correcto. Y esto se puede ir extendiendo a distintas partes de la envoltura de los cuerpos cavernosos. Y esto empieza a parecer producto de qué? Porque un hombre podría empezar a tener este problema. Mira, hay varias teorías. Una teoría es el trauma severo. Una persona que está, por ejemplo, teniendo relaciones, se dobla el pene y se produce un desgarro de esta túnica o le llaman fractura de pene, pero no es una fractura en realidad. Claro. Y al cicatrizar se produce esta fibrosis. Correcto. Otra teoría es esto del microtrauma. Pequeños traumatismos que van a lo largo del tiempo produciendo esta cicatriz. Correcto. Pero pregunta, para que se dé este concepto del microtrauma, el hombre tiene instantes de dolor, de inflamación a lo largo de su vida sexual que hacen que esto aparezca en el tiempo o puede aparecer, no es cierto, sin que se haya dado cuenta. De repente empezó a entender que el pene se estaba enchocando. Bueno, la tercera teoría es justamente esto. La inmune. La autoinmune. La autoinmune. La autoinmune, que hay un proceso de inflamación. Y en esa fase de la enfermedad es dolorosa. Y el dolor puede durar desde semanas a meses. Y en el periodo de inflamación, en general, no hay mucha curvatura. Esto es antes de que se haga visible la curvatura. Y una vez que la inflamación pasa, en la cicatrización, se produce la rigidez y aparece esta curva anormal. Correcto. Cuando hablamos de autoinmune, son anticuerpos que no reconocen las estructuras que están en esa zona y empiezan a producir una inflamación que se está transformando en inflamación fibrosis, inflamación fibrosis. Este proceso de autoinmune tiene o se ha descubierto que existe alguna concomitancia con otras enfermedades autoinmunes que tú puedas decir, oye, en estas enfermedades autoinmunes hemos visto más presencia de Peyronie, por ejemplo, en curva. Claro, tú conoces la enfermedad, por tu profesión, la enfermedad de Dipitren, ¿cierto? Dipitren, sí. Que es esta rigidez de la palma de la mano, de la fascia palmar. Tiene alguna correlación con el Peyronie, en algunos casos, pero no es en todo. Entonces, por eso hay varias teorías de cuál es el origen de esta enfermedad. Correcto. ¿Qué esencia tiene? Porque tú decías que afortunadamente es baja. ¿En qué cifra? Uno cada diez mil. Uno cada diez mil. Es súper baja. Correcto. Pero se suma a esto otra enfermedad parecida, que es la incurvación congénita del pene, que son pacientes jóvenes de 15, 20 años que se dan cuenta que cuando empiezan a tener una erección, sus primeras erecciones, siempre esta erección es curva y puede tener distintas curvas. Pero el origen de esa alteración es distinta. Es porque uno de los dos cuerpos cavernosos es más grande que el otro. Correcto. Me imagino que esto tiene distintas etapas, distintos estadios de evolución, de avance. En los primeros, no impide que el hombre pueda tener una relación sexual con su pareja en la primera etapa. Pero llega un momento en que sí esto se va dificultando, ¿no es cierto? Menos de un 30% de los pacientes que tiene Peyronie llegan a una etapa en que no puedan tener relaciones. Menos del 30%. Sí, la mayor parte, la placa se estabiliza, o sea, deja de doler, se cicatriza, se endurece, pero esta curva no es tan terrible como para no poder tener relaciones. Ah, perfecto. Para el otro caso, para el otro porcentaje, para este porcentaje, ¿no es cierto?, del 30%, 20%, no sé, que requiere un procedimiento. ¿Qué existe hoy día en la medicina para poder ayudar a estos pacientes? Mira, se ha probado un montón de cosas, desde las ondas de choque, que se usa mucho en traumatología, ¿cierto?, para el dolor o para alguna fibrosis, pero en realidad la onda de choque lo único que hace en Peyronie es calmar el dolor en la fase de inflamación. Ya. Pero no mejora la curva. Correcto. Otra terapia que se está usando mucho es usar una enzima, se inyecta una enzima en la cicatriz que destruye el colágeno, ya es una colagenasa, o sea, una enzima que destruye el colágeno y destruye un poquito la cicatriz y la blanda. Tiene un resultado de un 60-70%. Correcto. Es caro, en Chile todavía no está disponible libremente, hay algunas instituciones que lo importan. ¿Caro de qué hablamos? ¿Cuánto? 600, 800 mil pesos por dosis, más o menos, y un resultado de un 60%, entonces es como una apuesta. ¿Y cuántas dosis requieren ahí? A veces dos o tres sesiones. ¿Dos o tres sesiones? Sí. O sea, sería un millón ocho, dos millones de pesos, aproximadamente todo, ¿no es cierto? Mejora un poquito el resultado si asocias un aparato que mantenga el pene estirado. Hay unos dispositivos que toman el pene y lo estiran, ¿cierto?, artificialmente y eso te permite que vaya cicatrizando más recto. Claro, o sea, vas destruyendo pero vas haciendo una remodelación a través de esto de manera que quede... Que quede recto. Que quede recto, ¿no es cierto? ¿La cirugía? Y la tercera alternativa es la cirugía, que es lo más difundido porque logra casi el 90% de los casos recuperar la forma recta del pene, por así decirlo, y muchas veces recuperar también el ancho del pene. Tú sabes que al cicatrizar se produce una retracción, se encogen los tejidos y eso hace que en algunas zonas del pene se produzca, por ejemplo, una cintura, que le da una forma rara pero también favorece que esta rigidez sea muy débil y se pueda producir un desgarro fuerte porque se dobla el pene. Entonces, con la cirugía tú logras remodelar la forma del pene y recuperar el largo. Hablamos de traumatismo y era una de las bases, o sea, el traumatismo o los microtraumatismos que se van acumulando. ¿Qué hay que hacer frente a un traumatismo de pene? ¿Cómo hay que actuar? ¿Ponemos hielo? ¿Vamos a la urgencia? ¿Cuánto tiempo tenemos? Si nos puede explicar un poquito eso para levantar ese tema. Claro, ustedes pueden, si buscan en internet van a encontrar frases como fractura de pene. Tú sabes que hay algunos animales que sí tienen huesos en el pene, como perros, cachalotes, pero el humano no tiene estructuras óseas, no tiene huesos. Entonces, lo que se produce en realidad es un desgarro de la túnica que envuelve los cuerpos cavernosos. Como el cuerpo cavernoso es como una esponja, una vena grande pero con forma de esponja, tiene mucha circulación, al desgarrarse se produce una hemorragia. Entonces, si hay un desgarro de pene, la única opción y la mejor es ir a un servicio de urgencia donde haya urólogos. Correcto. Porque hay que hacer una corrección quirúrgica de este desgarro para evitar que el hematoma que se produce por esto degenere en una fibrosis mayor. Correcto. Eso entonces es tratamiento quirúrgico inmediato. Sí. El hielo ayuda en el primer momento, como en cualquier hematoma. Para bajar la erección. Aunque lo más frecuente es que se produce el desgarro y la erección cae. Automáticamente. Automáticamente porque se pierde toda la presión que estaba adentro por la pérdida de sangre. Correcto. Interesante tema. Gracias, doctor, por estar hoy día con nosotros en el programa. Rodrigo, agradecimiento, por supuesto, a Clínica Indice y también a Clínica MET. Muchas gracias por ayudarnos a educar en Doctor en Casa. Gracias a ti por invitar. Nosotros seguimos avanzando en nuestro programa. Lo invito a continuar conociendo más contenidos de salud y calidad de vida en Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes. Hacemos la pausa y estamos junto a ustedes.